Música Bienvenidos a Youth Experience CDF Que gusto que te puedas conectar nuevamente a esta experiencia online Es tiempo de hacer nuestra poderosa proclamación de jóvenes Ponte de pie para proclamarla A la cuenta de 3, 2, 1 Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios Pensaré, hablaré, actuaré conforme a la palabra de Dios Confieso que no soy cualquier joven Que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí Y tomaré mis promesas cada día Y declaro que viviré en victoria, siempre en victoria Amén, amén Que increíble, que increíble Les cuento que tenemos una pareja muy especial, muy querida Que nos va a contar su historia de amor ¿A cuántos les gustan las historias de amor? Yo sé que sí Así que ponte cómodo, toma nota Y comparte tus frases favoritas en tus redes sociales No olvides etiquetarnos que estaremos compartiéndote en nuestras historias Empezamos Hey chicos, buenas noches, ¿cómo estamos? Queremos felicitarles a cada uno de ustedes Que se conectan siempre Para poder traer luz a tu vida Y en este tiempo que estamos topando un tema muy especial Como lo es la sexualidad Creo que es clave que podamos recibir esa luz Para poder nosotros vivir una vida transformada en esta hora Ahora para este tiempo vamos a tener algo muy especial Vamos a tener, lo hemos titulado Una historia de amor real Y para eso vamos a conversar Con una pareja que amamos mucho Que está con nosotros Y le damos la bienvenida Pablito, Liz Qué gusto tenerles aquí en este tiempo Creo que es especial siempre tenerles a ustedes Y creo que Dios quiere hacer cosas A través de lo que ustedes van a transmitirnos Vamos a conversar Vamos a hacer algunas cosas en este tiempo Para poder transmitir cosas de su historia De su historia Creo que algo que nos caracteriza aquí es que somos reales Y esta historia va a ser importante Entonces, ¿cómo están? Bien, Pastor, muchas gracias Súper bien Feliz de compartir con ustedes Buenísimo, buenísimo Bueno, entremos en materia Una historia de amor real Ok, y vamos a ser reales Y en esta historia de amor de ustedes Bueno, debería preguntar ¿Cuánto tiempo se conocen ustedes? ¿Quién es el que sabe las fechas? Yo soy el de las fechas Sí, nosotros nos conocimos aquí en la iglesia, Pastor Más o menos del año 2007 Ah, wow Es decir, son 13 años Fue en el ministerio que servíamos Servíamos los dos en ese entonces en alabanza Ya En nuestra casa O sea, ya iba algún tiempo que se conoce Y nos conocemos Lo interesante fue que esa temporada Éramos simples amigos O sea, conocidos de la iglesia De hecho, Liz estaba en el colegio Nos acordábamos contigo Igual que ella venía a los repasos de la alabanza Con su uniforme Eso Con el calentador del colegio Ajá, con el calentador El pastor estaba en la alabanza en esa época Claro Todos lo veíamos Y fue una temporada súper linda Pero ya nos empezamos a acercar mucho Más o menos O sea, como amigos cercanos Año 2010 más o menos Ya O sea, ya son a la fecha de este video Diez años Wow Y cuéntanos un poquito ¿Cuánto tiempo fueron Y entraron en esa etapa De amistad especial De noviazgo Y entramos en esa etapa Que bueno Que va a ser algunas cosas interesantes Ahí Sí, sí Después de haber estado saliendo Como Perdón Como unos Dos años de amigos Y demás En el 2012 En junio del 2012 Empezamos nuestra relación Formalmente como amigos especiales Dentro de la iglesia Y hacia allá Fueron Hasta el matrimonio Pastor Fueron tres años y medio Nos casamos en el 2015 A finales Ya Más o menos tuvimos Previo a esa Ya la fecha de matrimonio Fueron como seis meses Entonces esa fue Así súper Corta la historia Ya las fueron más cortas Definitivamente Lo que Fue una locura Creo que vamos nosotros Siempre hablando de ese tema Ahí de De que sea más corto Ya para el noviazgo Y se casen Antes de que se arrepientan Entonces Ahora Estamos topando En esta serie Sobre el área sexual Y mi pregunta es ¿En qué etapa De todo lo de este proceso Ustedes tuvieron tentaciones? Porque me imagino Que tuvieron O ustedes celestiales Que siempre andan así Súper Nada Pastor Nunca Muchas gracias No, claro que sí Claro que sí Tuvimos Tentaciones Tentaciones En diferentes Las etapas Que pasamos Durante esos tres años Pero la más Como que difícil Creo que fue La parte del noviazgo Porque Menos mal La nuestra Fue bastante corta De seis meses Pero Ahí fue cuando Tuvimos muchas luchas También Pero ¿Por qué crees Que no fue Por ejemplo En la amistad Donde había Más tiempo juntos En la amistad especial Donde estábamos Más juntos Tiempos A veces orando Pero en el noviazgo Acercándose Ya al matrimonio ¿Por qué crees Que fue la etapa Donde más tentaciones hubo? Se pintaba mejor Se ponía más Pinta Sin duda Porque obviamente Había más cercanía En la amistad O en la Digamos Sí En la amistad especial Sí Era como Teníamos más límites ¿No? Intentábamos Llevar esto De la mejor manera Saber Y conocernos De una manera genuina De una manera real Y ya cuando entramos Al noviazgo Que fue un poco corto Ahí había obviamente Diferentes experiencias ¿No? El hecho de que Ya nos cogíamos la mano Nos dábamos un beso Un abrazo Y también tuvimos que poner En esa estación Ciertos límites Para que O sea ya querían Explorar ciertas áreas Explorar otras áreas Lo que pasa es que Pastor Ya cuando Cuando tú eres cercano Como Liz dice Tú vas Despertando Tu sexualidad O sea Nosotros somos Personas sexuales Creadas así por Dios Eso es algo bueno Y es hermoso Pero Nosotros quienes Dentro de la cultura Cristiana Hemos decidido Guardarnos Es un shock En el momento En el que En el que Ya estamos compartiendo Y amamos a una persona Tenemos un compromiso Con una persona Y eso va Despertándose Y entonces Claro Empezaron a haber Un montón de dudas De inquietudes Al respecto No sabíamos Cómo lidiar Y ganas Absoluto Sí Absoluto A veces los besos Se hacían demasiado largos Y era como Que por Dios ¿Qué hacemos? Y entonces Nos dábamos cuenta A veces Que estábamos En un lugar Medio oscurito Y decíamos No no Por favor Corre Corre Pero hubieron Muchos momentos Al inicio De esa temporada Que quizá Era tan Hermoso Porque la sexualidad Es hermosa Que Dijimos ¿Qué hacemos? ¿O seguimos? ¿O paramos? ¿O qué hacemos? Pero Empezamos a entender Cuál era el propósito Y también Cuáles eran Los estándares De esta estación Los descubrimos ¿Qué crees Que ayudó En esta estación? Especialmente La de mayor tentación Que Les llevó A llegar Vírgenes En matrimonio Bueno Ustedes tienen Un testimonio También al respecto ¿Qué llevó? Sobre todo Creo Que fue Nuestro compromiso Con Dios Porque eso Era ante todo Algo fundamental En nuestra relación El honrarle a Dios En esto Obviamente No fue fácil ¿No? No es algo que De lo cual O sea Por ejemplo Yo a los 12 años Entregué mi vida Al Señor Y hice este compromiso De guardar mi corazón Y claro Pasaron los años Y yo me acostumbré A estar sola Y a una normalidad Diferente Digamos Mientras el mundo Tal vez O mis compañeras En el ámbito Donde yo me rodeaba Todos hacían cosas Que yo no hacía Entonces cuando yo entré En este proceso De amistad especial Y noviazgo El simple hecho Que Pablo Me coja de la mano O que O que me abrace Era como que No me toques Sentía un poquito Invaría Y a veces También era Como que venían Estos sentimientos De culpa O de que ¿Qué estás haciendo Liz? Eso está mal Y Dios Tuvo que empezar A transformar En mi mente Esto de que Primero la sexualidad No es algo que Es del mundo No fue creado Por el enemigo Sino esto fue creado Por Dios Y tuve que abrir Y tuve que abrir Mi corazón Y mi mente Aún para aceptar Esta nueva Esta nueva relación Esta estación En la que estaba viviendo En mi caso Me di cuenta A través de los años Yo llegué a la iglesia Cuando tenía Diecisiete años Dieciséis Diecisiete años Y lo que sucedió En mi caso Fue que Por la forma En como estamos Acostumbrados A vivir En la sociedad Tomé ciertas Malas decisiones Respecto a mi sexualidad Antes Y claro Yo me sentía Súper mal Me sentía Súper No sé Culpable Condenado De hecho Pensaba que No había reparo Pero es hermoso Saber que Cuando tú Llegas a Cristo Eres nueva criatura En todas las cosas Y de eso Se trata Mi testimonio Y es de De volver a nacer Y aún en esta área Del área sexual Es poder Volver a ser regenerado En eso En la mente En el corazón Algo que entendí Pastor Y es que La sexualidad Es un Es algo tan profundo Creo que Es el área Más íntima De una persona De todos Como seres humanos Y Dios Creo eso Y Dios Conoce eso Pero alguien Que también Conoce este Este principio De la sexualidad Es del enemigo Y es la razón Por la que La sociedad Está tan distorsionada Tan confundida Tan afectada Porque el enemigo Ataca al mundo A través de lo más sensible De lo más profundo Que es la sexualidad Es decir Si el diablo Puede atacar Nuestra sexualidad Puede matarnos Desde adentro La sexualidad Empieza a degenerar El corazón La mente El alma Por eso la gente Piensa lo que piensa Por eso Las sociedades Están como están Quizá la gente Puede decir Oh que exagerado Es verdad La sexualidad Es lo más profundo Del corazón Es lo que cambia Toda la esencia De las personas Y si el enemigo Tiene eso Tiene la sociedad En mi caso Llegué a Cristo Decidí guardar Mi vida A mi corazón La gente Que me conocía Pensaba que estaba loca Me dijeron ¿A qué tipo de templo budista Te metiste? Y yo tenía mis amigos Que ellos me decían Teníamos estas ideas Y bueno Estábamos en confianza En familia Con los chicos Hablábamos mucho Acerca de De desórdenes sexuales De pornografía No sé Masturbación Cosas así Y era tan difícil Sobrellevar ese tema Con mis compañeros Y yo les decía Miren yo ya No practico esto Hace seis meses Y dijeron Wow Pablo Eres increíble Y cada vez que les veía Y después del colegio Incluso les decía Chicos Tres años Y todos Wow eres un ídolo Pero Obviamente en la iglesia Entendí en la palabra Comprendí principios Y entendí que la sexualidad Era lo más importante Y ahora ahí Con todo lo que te venías guardando Después de unas experiencias Anteriores Dios hace de ti Una nueva criatura Así es Y vienes con todo esto Y en el noviazgo En esta etapa Que fue más difícil ¿No se despertó un deseo? ¿No se despertó algo en ti Para Híjole quiero No absolutamente Claro Tener algo aquí ¿Qué hiciste? Correr Eso Fue súper difícil Yo sí Quizá la lisa Era mi punto Que me equilibraba un montón Pero yo era O sea Es como que el hombre propone Pero la mujer dispone Sí Siempre tiene que ver Ahora También hay Yo que sé Puede ser viceversa Pastor Porque hay parejas En las que El hombre es el que El que frena la cosa Y que bueno Pero yo creo que debe haber También medias Sí Siempre les digo Por ejemplo En mi caso La Liz Me buscaba No mentira Ella Pero mentira Fue todo lo contrario ¿No? Yo estaba un poco Alterado en eso De hecho Quizá lo relacionaba Con ideas anteriores Exactamente Porque Viene el enemigo Siempre va a ponerte Pensar Y yo decía O sea Pero creo que ayudó No sé A tener una mente Renovada Absolutamente Sí Sin duda Pienso yo que En algún punto Hemos visto Hemos visto a la sexualidad O el mundo Nos ha pintado Como algo Malo No sé Como algo Y cante Así de que Ay vas a experimentar algo Y que chévere va a ser Por un lado Pero por otro lado Híjole no Sí Y te pone el morbo La sociedad En realidad Ha denigrado esto Y se ve Como algo malo ¿No? Pero tenemos que entender Que esto sí Es de Dios O sea Dios Es el autor de esto Así es Y están involucradas Nuestras áreas más importantes Que es nuestro espíritu Nuestra alma Nuestro cuerpo Y cuando nuestro espíritu Está conectado con Dios Cuando nosotros Estamos Siempre en sintonía Con Dios Eso hace que tú puedas Vencer De alguna manera Y sobreponerte Aún a tus propios deseos A tu carne Exacto Yo creo que ahí En ese sentido No sé si comparten El hecho de que La Biblia dice Que Dios No va a tentarnos Mejor dicho Dios no va a tentarnos Nunca Dios no tienta Pero cuando viene La tentación También envía la salida Pero el que toma La decisión O los pasos Para ir a esa puerta De salir Es uno Es importante Tomar esas decisiones Así es Yo creo que Algo que aprendimos Con Liz En esta etapa Y de hecho Que fue Súper Súper clave El hecho de entender Que todas las ordenanzas Que Dios nos da Toda su palabra Toda su guía Está establecida allí Para protegernos Exacto Porque a veces Nosotros podemos Tomar esto Obviamente venimos De un trasfondo Todos Secular De afuera No sé Tus papás Pensaban de esta manera Tus primos Tus amigos Pero tú llegas Y la cultura cristiana Obviamente la palabra Nos dice Guárdate Santidad Virginidad Pureza Y tú dices Cómo conecto todo eso En medio de esta era En medio de este año Exacto Pero el hecho es La sexualidad es vista De una manera muy simple Sin valor Sin valor Sin valor Y algo que decía Nos hizo dar cuenta Es el hecho de Dios ha establecido Todas estas normas Y reglas Porque Dios desea Que nosotros disfrutemos Exacto Y protegernos Y protegernos De tantas cosas Porque Si bien Las personas Son libres Para tener Para tomar decisiones Dentro de su sexualidad Y de hecho Parecería que la vida Continúa Y no está bien De hecho la gente Dice Yo soy más pilas Porque nadie se dio cuenta Y yo si estoy Teniendo relación sexual Y de hecho Soy más pilas Que todos Pero pienso Y hoy me doy cuenta Que lo que estás haciendo Es menospreciar Eso que es tan precioso Y tan hermoso Que Dios quiere entregar En la estación correcta Exacto Ahora En medio de todo esto ¿Qué piensas De este pensamiento Valga la redundancia De la gente O chicos Que ya están A puntos de casar Y tú dices Pero igual Ya me voy a casar Tengamos una experiencia O sea Ya igual Nos vamos a casar ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensan ustedes? Bueno yo Permíteme La idea Es el hecho de Yo creo Como decía Tiene que ver Con el amor de Dios El hecho de protegernos Y decirnos No lo hagas Pero pienso esto Pienso que Dentro de las libertades Que Dios nos ha dado Que son en todas las áreas Y está tan importante La sexualidad Hay muchas personas Que posiblemente Incluso dentro de la iglesia Han decidido Tener sexualidad Tener sexo Practicar sexo Con una persona Que aman Y con una persona Que tienen un compromiso Hacia el futuro Y pienso que Ciertamente No es que Un rayo Les va a caer No es que Dios va a mandar Plagas sobre su vida Y ahí creo que Entra la confusión Porque ellos dicen Bueno Si nada pasa Y de hecho Yo quiero casarme Con esta persona Y todo Y hay un compromiso ¿Por qué no? ¿Qué es lo malo? Pero conversábamos Con Liz Y yo decía La estación Matrimonial Como tal Es tan especial Y es como Comerse el postre Antes de hora Exacto Porque en verdad O sea Yo creo que Es el premio Más alto Y es poder Traer honra A esa idea Y más bien Es una invitación Porque como te digo Pastor No nos va a caer Un rayo Si tenemos Relaciones sexuales Antes del matrimonio Pero lo que Estás haciendo Es menospreciar Ese regalo único Es tan Es tan hermoso Y es un momento De tanta adrenalina De tanto De tanto No sé De tantas emociones Es un momento Tan alto Que yo creo Que sí Vale la pena Honrarlo Hasta el último minuto Si nosotros Tenemos relaciones Sexuales Antes del matrimonio La verdad Estamos llevando A ese momento Tan sublime Algo Superficial Vano Simple Un poquito Tal vez No se te va a caer Un rayo Pero sí Tal vez Puedes tener Consecuencias En el sentido Sí Exacto Porque te digo Dentro No hay las cosas Estás menospreciando Principalmente A tu pareja Hay gente Que tal vez Está valorando Perdóname Valorando Más La experiencia Que la obediencia Así es O creo Yo pienso Una vez más Regresando al punto De los principios Que Dios nos da Es el hecho De si Dios Nos pide algo De verdad Hay demasiadas razones Entonces nosotros Decimos No Yo soy más pilas Que Dios Yo puedo tener relaciones De hecho Yo tengo relaciones Sexuales Antes del matrimonio Y no me ha pasado nada Pastor Yo creo Que tengo una mejor idea Que la que Dios tiene Podrían decir Pero chicos Se están perdiendo La oportunidad Tan sublime De poder Experimentar Uno de los momentos Más altos Dentro de Una relación Con una pareja Con tu pareja Con la persona Que tú amas Si tú denigras eso Punto uno Pierdes ese momento Pero punto dos Te expones A algo Súper Profundo De hecho Inmanejable Exacto Que muchas veces Trae Malas Consecuencias Hay personas Que dicen Ah bueno Si eso era Entonces ya lo experimenté Todo Sabes que mejor No continuemos Con este proceso Exactamente Tenemos el peligro De que Claro Al denigrarlo Al bajarlo El peligro De comparar El peligro De entrar En otro tipo De pensamientos Que llegan a eso A denigrar Algo tan especial Ahora justo En todo esto Hay chicos Que han experimentado Y hay chicos Que están ahí En algunas actividades También en medio De una relación Que rápido Que consejo Nos darían ustedes Que consejo Darían ustedes Bueno si es que Ya están en este proceso De dar el paso Al matrimonio Primero No tengan miedo No tengan Temor De darlo Porque es una experiencia Hermosa Pienso que si Dios Les ha permitido Llegar hasta este punto De la vida Dios va a seguir Respaldándoles Dios va a seguir Honrando sus vidas Como fue el nuestro Fue nuestro caso En seis meses Nosotros pudimos Tener esta etapa De noviazgo Pero desde que Pablo Me pidió la mano Fueron dos meses De preparación De matrimonio Y a veces Nos enfocamos mucho En la boda En especial Las mujeres Nos preocupamos Queremos un montón De cosas Pero saben En medio de todo Nuestro compromiso Con Pablo Era lo más importante Fuera de todo La boda Y los preparativos Que a veces Si nos limitan Porque tú dices No tengo para la boda No tengo para después Las cosas El arrancar La parte económica A veces Eso nos frena A tomar esa decisión Del matrimonio Pero pienso Que no es lo más importante Si no es tu compromiso Con tu pareja Y sobre todo Honrarle a Dios En esto De hacerlo público Porque eso es el matrimonio Hacerlo público Con los seres queridos Y que todos sean testigos De que se aman Y que quieren pasar El resto de su vida Y guardar y cuidar eso Y guardar y cuidar eso Esperar pacientemente Y a veces La gente Sí se Como que se frena En tomar esa decisión Del matrimonio Porque Por estas áreas Económicas Y no se compliquen Tanto Dios va a honrarles Para nosotros Fueron Aproximadamente Dos meses De planificación De boda Y de hecho Todo lo que yo había soñado Estuvo ahí Cada detalle Y en medio Y en medio De todo ese proceso Con todo lo que Estabas tú ahí Decidiste honrar El guardarse El cuidarse El estar ahí Bueno Con límites Mandándoles los baldazos De agua fría A veces Sí O sea Me tocaba a veces Pero era parte De Queríamos honrar A Dios En esto Yo creo Solo complementando A lo que dice Muchos jóvenes Pastor Dentro de nuestra Nuestras familias Bueno Dentro de nuestra Familia cristiana Dentro de Toda esta comunidad cristiana Ya tienen un compromiso Con una persona Y Dios ha hablado Respecto a ese compromiso Pero por diferentes razones Y es allí Donde creo Es el punto de Liz Tienen muchos prejuicios Respecto a dar El paso Hacia el matrimonio Mi consejo A esas personas Es cásense ¿Qué está impidiendo Que ustedes puedan Dar ese paso? Porque La cura Para Para esta lucha sexual Es el matrimonio Dios quiere Que tú disfrutes Porque el amor Que tú sientes Por esa persona Debe consumarse O sea Cuando tú amas Y cuando tú tienes Un compromiso Con alguien Lo más hermoso Sería consumar Ese amor Ahora Perdóname Y tomando ese punto De que tú dices Sí ¿Qué haces y todo eso? Ustedes siguieron un proceso Solamente dígame Sí o no ¿Este proceso Fue cargoso Para ustedes O fue de bendición? No ¿O fue un tiempo Cargoso? Decía ¿O cómo? ¿Y a qué rato? ¿O cómo? Brevemente En su momento Pensé Dije Chuta Qué terrible O sea De gana Me hice cristiano Por poco Porque dije Tantos pasos Pero después Y fue en el camino Que entendí Que las cosas Que valen la pena Van a costar Exacto Quizá tú piensas Que es cargoso Y demás Pero Escucha Todas las cosas Que Tienen valor Valen la pena Que tienen valor Te van a costar Llámalo cargoso Llámalo pesado Pero va a costar Ahora Yo entendí El beneficio De eso Y le doy Gracias a Dios Por estar acompañado Hablo acerca De nuestros líderes Nuestros pastores Del consejo Valió Absolutamente Cada segundo Porque Yo me moría De impaciencia Pero Valió la pena Llegar ese día Cumpliendo estándares Cumpliendo metas Gracias chicos Gracias por su testimonio Gracias por lo que nos comentan Y esta es una historia De un amor real Y jóvenes Queremos poner esto En sus corazones Con el propósito De que entiendan Que Dios quiere Lo mejor para nosotros Dios quiere Lo mejor en tu sexualidad Y guardarse Vale la pena Y poder nosotros Hacer lo que El Señor nos llama Dentro de sus límites Esto trae también Bendición a sus vidas Queremos decirles Que Dios tiene Planes perfectos Para ustedes Y que Puedan seguir Conectados En esta serie Porque va a haber Luz a sus vidas Que va a traer Bendición En esta área De sexualidad Que el Señor les bendiga Y gracias por compartir Este tiempo con nosotros Un abrazo grande Bendiciones Que increíble tiempo Gracias Pablo y Liz Por compartirlo Si te gustó este video Dale like Y comparte este link Con todos tus amigos No olvides activar Las notificaciones de YouTube Para que estés activo A todo lo que Ministerios Comunidad de Fe Está haciendo En este tiempo Nos gustaría Ahorrar por tus necesidades Así que Llámanos o escríbenos A los números Que aparecen en pantalla Y si te conectaste Por primera vez Déjanos saber de ti Nos gustaría Que seas parte De nuestras células De fe Nos vemos la próxima semana Para compartir juntos De esta experiencia online Chao Adiós Adiós Gracias por ver el video.